Las comunidades productoras del país no fueron altamente afectadas por los cambios climáticos, resaltó el ministro de Desarrollo Productivo Eugenio Rojas, además de mencionar que cada año se va mejorando el aporte al Producto Interno Bruto. En el crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.8, dentro de eso el 7.7% se creó agropecuario, agroindustria, agropecuario y industria son 6.1, son sectores importantes que han ayudado mucho en el crecimiento económico dentro del PIB ha aportado. Poco ha sido afectada la lluvia en las comunidades donde hay producción, el tema de arroz un poco, porque a exceder la lluvia, pero muy poco, muy poco, soya casi no, está bien nomás, pero yo creo que si no llueve estos días un poco más baja no va a afectar mucho. Este año va a ser, en 2018 va a ser bueno, yo creo que estamos viendo, van a ampliar más producción, la gente ya está aprendiendo a trabajar en estos cambios climáticos, hay sequía, a veces hay mucha lluvia. La producción agropecuaria que más resalta por las exportaciones son la de azúcar y soya. Azúcar, 22.5%, soya de la misma forma, ¿no? Y la industria, vamos trabajando, entonces son, el sector agropecuario también mucho más ha mejorado, ¿no? Entonces este es uno que aporta al PIB, ¿no? No tradicionales, no estamos hablando de minerales, de hidrocarburos y de yacimientos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.